Baruch Atadonai Reino Melecha Olam, Shea Kol Niebit Baruch. ¿Quién liberó al pueblo judío de Egipto? Y siempre retorno a eso, vuelvo a esa historia, porque la esclavitud egipcia, el éxodo de Egipto, fue lo que nos marcó como pueblo realmente. Ahí es donde se formó el pueblo judío. ¿Quién sacó al pueblo judío de Egipto? Bueno, pues Dios a través de las plagas, pero Él usó un instrumento. Y ese instrumento se llamaba Moisés. Moisés fue el delegado de Dios para ir al faraón, para hablarle, para que deje salir al pueblo judío de Egipto. ¿Dónde nació Moisés? Moisés nació en Egipto, nació en una casa de esclavos. Sus padres eran esclavos al igual que el resto de la sociedad judía. En aquel entonces, esclavos del faraón. Pero, si recuerdan la historia de la Biblia, cuando Él era un bebé, lo rescató de las aguas del río Nilo, la princesa. Él, en realidad, creció en el palacio del faraón, aunque era hijo de esclavos. Él fue criado como un príncipe. Recién, en cierta etapa de su vida, cuando sale a buscar a sus hermanos hebreos, Él sabe que es hebreo porque su mamá fue la que lo amamantó, tal como la hija del faraón le había pedido a Miriam, quien estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo, que le busque a una mujer judía que lo pueda amamantar. Él sabía de que él era hebreo, de que él era judío, pero nunca había visto la esclavitud con sus propios ojos. Y, desde luego, quedó muy impresionado. Cuando vio que un capataz egipcio estaba maltratando a un hebreo, simplemente fue y mató al capataz egipcio. O sea, defendió al esclavo hebreo. Dice la Torah que al día siguiente, él salió nuevamente a ver cómo están sus hermanos. Y, entonces, dos de ellos, que estaban en una riña, le dijeron a él, un momentito, ¿quién eres tú para separarnos a nosotros? ¿Tú crees que vas a hacer lo mismo con nosotros, al igual de lo que hiciste con el egipcio ayer? Se dio cuenta de que eso ya era conocimiento público. Aparentemente había sido delatado al faraón. Moisés tuvo que huir y se ausentó por 40 años. Parece que cuando salió de Egipto tenía 40 y otros 40 años. Estuvo en el desierto y el liderazgo del pueblo judío fueron los últimos 40 años de su vida. Tres etapas. Interesante. ¿Por qué no eligió Dios a uno de los esclavos hebreos que realmente sabía lo que estaba pasando? ¿Por qué tuvo que elegir a alguien que había crecido en el palacio del faraón, que era un príncipe, que estaba medio ya ambientado al idioma egipcio, a las costumbres egipcias? ¿Por qué hizo eso Dios? Los esclavos llegan a pensar tanto en la esclavitud que desconocen una alternativa. Se requiere a alguien que sabe lo que es libertad para que él venga y les proponga. Miren, esa situación que ustedes tienen no tiene que ser permanente. ¿Ustedes creen que es permanente? Bueno, era ya 210 años de esclavitud. Piensen, estamos en 2018. Algo que ocurrió, ¿cuándo? En 1800. Es lo que quiere decir. De 1800 a 2018 hay como 210 años. 218 años. O sea, tanto tiempo había pasado generaciones de esclavos. ¿Cómo podían pensar en una alternativa? En aquellos tiempos no había alternativa. Si eras esclavo, tenías que continuar siendo esclavo. Incluso los romanos pensaban así. Hay patricios y hay esclavos. Si tú naciste esclavo, ese es tu destino, esa es tu suerte en este mundo. Entonces requiere alguien de afuera que de alguna manera pueda enseñarte de que hay alternativa a tu situación. Mira, vemos, por ejemplo, en la Unión Soviética, es un caso excepcional, como desde adentro vino una revolución. Pero fíjense, Corea del Norte. Fíjense, Cuba. Como no pasa nada. Y ahora Venezuela. No pasa nada adentro. Parece que se requiere alguien de afuera que sabe que hay una alternativa. Creo que en Venezuela todavía se sabe cuál es la alternativa, pero con cada año que pasa hay menos personas que saben qué es lo que es democracia. Se requiere a lo mejor algo totalmente de afuera. Dice la Torá de que cuando los judíos salieron de Egipto, tenían el Mar Rojo delante, iban a perecer en el Mar Rojo, se partieron las aguas del Mar Rojo y al pasar al otro lado, entonces dice, Moshe entonó un canto de libertad, de agradecimiento a Dios por lo que había ocurrido, porque los había salvado. Pero luego, dice la Torá, su hermana también salió en canto. ¿Para qué se necesitan dos cantos? Bastaría con un solo canto, el canto de Moshe. ¿Qué contribuye el canto de Miriam? A lo mejor es algo diferente. Miriam sí sabía lo que era la esclavitud. Miriam vivió toda su vida en una casa de esclavitud. Entonces ella podía apreciar eso. Una vez que Moisés cantó libertad, tenía que haber un eco dentro del pueblo de los esclavos también. Ellos también tenían que cantar libertad. Por ello también en una de estas sociedades donde hoy en día vemos esclavitud, vemos tiranía, a lo mejor se requiere algo de afuera que venga para que dé el primer impulso. Pero no hay lugar a duda que eventualmente los esclavos mismos, quienes están bajo la tiranía, también tienen que ver la posibilidad de la libertad. Bueno, es nuestra esperanza desde luego. Tal como en la antigüedad los hebreos salieron de la esclavitud y así pensaron, por ejemplo, salir de la esclavitud espiritual, los primeros que llegaron de Europa a los Estados Unidos. Ellos también, pilgrims en inglés, peregrinos, ellos también pensaron de que al cruzar el Atlántico estaban cruzando el Mar Rojo, estaban cruzando a la libertad. Así es nuestra esperanza también que aquellas sociedades contemporáneas que aún se encuentran bajo tiranía en estos mismos días, de alguna manera venga una fuerza que les enseñe de que hay una posibilidad de libertad. Pero a fin de cuentas, tal como Batashar Miriam, Miriam que había vivido toda su vida en esclavitud, ella también tuvo que salir con un canto de libertad. los pueblos mismos tienen que despertar a la libertad.